Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenido a su noticiero La Lupa Araucana saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales Bienvenido, vamos con los titulares Sentencia de acción popular por parte de un juzgado deja en vilo al exgobernador de Arauca y Alejandro Sarmiento por sobrecosto en la doble calzada Este fallo es de primera instancia Disidentes de las FARC siguen atravesando vehículos en los ejes viales del departamento de Arauca 6 municipios se encuentran incomunicados Ciudadanos buscan recoger 300 firmas para la creación de una veduría ciudadana en contra de los puestos de control de la policía de tránsito por la falta de mayor señalización Soldado sindicado de abuso sexual en Puerto Jordanes investigado por la justicia penal militar fue trasladado a la brigada 18 La seguridad se encuentra deteriorada en el departamento de Arauca por falta de presencia de la fuerza pública en los cascos urbanos El jueves se debatirá el proyecto del superávit en plenaria del consejo municipal de Arauca será el último debate para que pase a sanción del señor alcalde Un grupo de parejas de baile mendigan en las calles para poder representar Arauca en el Festival Internacional de la Cachama no han recibido ayuda de los gobiernos Una sentencia del Juzgado Segundo Administrativo Oral del municipio de Arauca puso en vilo al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo y al exsecretario de Infraestructura Departamental, Alejandro Sarmiento por sobrecosto de la doble calzada de la capital araucana El Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Arauca emitió un fallo en primera instancia sobre la protección de los derechos e intereses colectivos y sobrecosto de la construcción de la doble calzada en el municipio de Arauca Estación Popular fue interpuesta por el exdiputado Pablo Eduardo Caro y vincula al gobernador de Arauca para la época, José Facundo Castillo Cisneros y el secretario de Infraestructura Departamental, Alejandro Sarmiento El juzgado enviará copia de la sentencia a la Contraloría General de la República Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía El Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito de Arauca falla en la sentencia que se declare la carencia de objeto por daños consumado para decidir las pretensiones de naturaleza preventiva expuestas en la demanda por haber ya ejecutado y liquidado el contrato de obra que se pretendía suspender en esta acción En su segundo punto declara vulnerado los derechos colectivos al medio ambiente y al patrimonio público de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia En el tercer punto decide que al departamento de Arauca a modo de reparación de daño lo siguiente, apropiar los recursos para el año 2020 y en ese mismo año llévese la reforestación ordenada por Corporinoquia El daño al patrimonio público se ordena a la Secretaría de Despacho enviar copia de la sentencia a la Contraloría General de la República para que adelante proceso fiscal en contra de José Facundo Castillo Cisneros gobernador de Arauca para la época y al secretario de Infraestructura Departamental Alejandro Sarmiento con el fin de recuperar 30 millones de pesos en los sobrecostos en la adquisición de precios para construir la obra de la doble calzada en el municipio de Arauca También se ordena remitir copia a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las respectivas investigaciones Este fallo de primera instancia tiene derecho a la apelación por los acusados El departamento de Arauca se encuentra incomunicado debido a que las disidencias de la FARC atravesaron varios vehículos en diferentes ejes viales de esta región del país Hasta el momento el ejército realiza los protocolos de seguridad para poder llegar a los lugares donde se encuentran los automotores Aún continúan los vehículos atravesados por las disidencias de la FARC en los diferentes ejes viales del departamento de Arauca por conmemoración de los 55 años de la guerrilla de la FARC Los subversivos atravesaron varios vehículos en la vía que comunica el municipio de Tame con la capital araucana dejándolos incomunicados con el centro del país En las últimas horas se conoció que fue atravesado un camión entre Puente Lipa y Panamá de Arauca Los guerrilleros salieron en la carretera que comunica el municipio de Arauquita con Saravena y obligaron a algunos conductores a atravesar los vehículos en este eje vial El último automotor atravesado fue en el sector del centro poblado de Puerto Nariño Otra de las vías afectadas por los subversivos de las disidencias de la FARC es la que comunica el municipio de Tame con el municipio de Fortul donde atravesaron un camión tipo furgón con el fin de obstaculizar el paso por esta vía Horas más tarde los guerrilleros atravesaron otros vehículos en la vía que comunica el municipio de Fortul con el centro poblado de la Esmeralda Jurisdición del municipio de Arauquita dejando incomunicados seis municipios del departamento de Arauca Las tropas del Ejército Nacional realizan los protocolos de seguridad para llegar a cada uno de los sitios donde se encuentran los vehículos atravesados para realizar el barrido y la inspección de cada uno de ellos y verificar que no tengan ningún tipo de artefacto explosivo Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca guardan total silencio de la alteración del orden público que se presenta en esta región del país Un grupo de ciudadanos del municipio de Arauca recolectan firmas para crear una veburía ciudadana en contra de los puestos de control de la Policía de Tránsito y Carretera según ellos le falta más señalización en estos puestos de control Un grupo de ciudadanos del municipio de Arauca iniciaron la recolección de firmas para crear una veburía ciudadana en contra de los puestos de control ilegal que instala la Policía de Tránsito y Carretera en el municipio capital Esta veburía consiste en crear legalmente y constituir legalmente la veburía ciudadana contra los retenes ilegales que está haciendo la Policía Nacional Para la vocera de la comunidad Sandra Guerra se necesita aproximadamente unas 300 firmas para conformar la veburía ciudadana Somos casi 600 personas que vemos en los dos grupos Yo creo que con 300 firmas más unas ya estamos listos para hacer la legalidad de la veburía ciudadana La comunidad tomó la decisión de recolectar estas firmas debido a que en los puestos de control falta más señalización No, es que no están haciendo las cosas bien como tiene que ser o como debe de hacer Ayer había siete puestos de controles en el perímetro urbano y aparte de eso ellos deben de tener para hacer sus puestos de control más no retenes, sus puestos de control legales como son sus conos debidamente organizados sus chalecos debidamente identificados y pues como se tienen que hacer las cosas pero ellos están haciendo las cosas muy mal También le preocupa a la comunidad que algunos policías de vigilancia realizan puestos de control y no tienen ningún tipo de señalización Eso es ilegal, eso no es un puesto de control eso ya es un retene ilegal La comunidad le hace un llamado a la Policía Nacional dejar la persecución a los motorizados en la capital araucana El llamado que yo le hago a las autoridades de tránsito hombre, es que ya se ponga un poquito la mano en el corazón y miremos más hacia el pueblo mirar, ver, para ver las cosas desde otro punto de vista Los araucanos no somos los delincuentes hay que buscar a los delincuentes no a las personas que andan en su motico rebuscándose y buscando la vida para un sustento diario y a esos son los que están ahí encima Ahora la comunidad espera que a colectar más de 300 firmas para poder crear esta veeduría ciudadana en el municipio de Arauca Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbina al 2019 Chau, chau, chau contigo Usted ya es olvido Y junto a él, Pipe Bueno Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones Y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama Y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 La empresa de energía de Arauca Enelar ESP Ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario Acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El 31 de mayo Arauquita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá al ser especial que nos dio la vida Y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de Yo me llamo Joan Sebastián Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma Y Vicente Fernández Quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable Y de la Vox Kids 2019 Valentina La princesita de las tarimas El concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el Centro de Integración Ciudadana Boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona cupo limitado porque las fechas especiales las celebras junto a Confiar En Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Super Subsidio El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Un militar que al parecer es indicado de abuso sexual con una mujer con condición de discapacidad en Puerto Jordán Tame fue trasladado a la Brigada 18 Lo investiga la Justicia Penal Militar La fuerza de tarea Quirón en el departamento de Arauca de inmediato trasladó a Arauca capital al soldado que está siendo sindicado de abuso sexual de una mujer con condiciones de discapacidad en Puerto Jordán jurisdicción del municipio de Tame Desde el primer día que se tuvo esta queja El Ejército Nacional ha estado totalmente dispuesto a aportar todo lo que la Fiscalía Nacional ha pedido Y es así como hemos aportado los testimonios sacamos completamente al pelotón de allá sacamos al soldado que está siendo implicado en esto y estamos totalmente dispuestos a seguir aportando lo que la Fiscalía pide Se han hecho algunas pruebas estamos a la espera del resultado de ellas y una vez la Fiscalía determine que si es culpable pues lo entregamos a la Fiscalía si es inocente respaldamos totalmente la acción de nuestros soldados porque es nuestro deber El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón Coronel Arnulfo Traslaviña señaló que el militar no está separado de su cargo que fue trasladado a la Brigada 18 por seguridad No señor está separado el trabajo pero del cargo no está aquí con seguridad con el propósito de que no se vaya a ir y posteriormente tengamos problemas Para el alto oficial la Justicia Penal Militar también investiga los hechos que fueron denunciados por los familiares Como es la obligación es un acto mediante estar uniformado está investigando la Justicia Penal Militar pero igualmente lo tiene la Fiscalía y ya determinará si coge totalmente el tema o seguirá con la Justicia Penal Las fuerzas militares del Departamento de Arauca siguen realizando constantes las campañas de derechos humanos a sus hombres Esto es constante es una política desde el comandante hay una política de derechos humanos hay una filosofía del comandante y en todos los niveles del mando se da instrucciones al nivel más bajo que nuestros soldados allá vamos a los centros de instrucción y entrenamiento a darle la instrucción correspondiente a los derechos humanos y al derecho interno humanitario De tal manera que no somos los garantes en la aplicación de estas normas somos los garantes en la aplicación de las reglas de encuentro de tal manera que ustedes tienen aquí al frente un ejército y una policía nacional una armada nacional una fuerza aérea totalmente respetuosa de los derechos humanos Esa ha sido nuestra política durante muchos años La Procuraduría General de la Nación también inició la respectiva investigación de los hechos denunciado por los familiares de la mujer afectada en Puerto Jordán jurisdicción del municipio de Tame Los comunales del departamento de Arauca denuncian que la seguridad se viene deteriorando cada día más le exigen más presencia de la policía en las diferentes calles de la ciudad Para los líderes comunales del municipio de Arauca la seguridad en el departamento se ha venido deteriorando cada día más falta más presencia en las autoridades en los cascos urbanos Estamos analizando como ciudadanos que la seguridad en Arauca está digamos que en un gran porcentaje perdida No tenemos seguridad porque en este departamento están sucediendo una cantidad de digamos de casos que genera la delincuencia que generan los grupos al margen de la ley y de verdad que nos preocupa Hay continuos asesinatos en los pueblos como Saravena como Tame como Fortul en Arauca también se presentan Entonces pues esto es debido a la inseguridad que hoy existe en el departamento de Arauca Nos preocupa que estamos conviviendo nos ha tocado convivir con la extorsión el chantaje nos ha tocado convivir con las amenazas muchísima gente amenazada y la verdad es que esto preocupa a la ciudadanía Otra de las preocupaciones de las comunidades es la persecución de la policía con los trabajadores en motocicleta y descuida en la seguridad Se están presentando casos donde a la misma ciudadanía hoy en día la normatividad le está digamos que cercenando la oportunidad del trabajo muchas personas que trabajan y que se ganan la vida cargando una lavadora cargando una bombona de gas transportando en un triciclo no lo pueden hacer porque la normatividad está quitando está quitando todas esas actividades que pueden hacer las personas para ganarse en la vida entonces nos preocupa que se está generando un gran desempleo y ese gran desempleo lo que contribuye es a generar mucho más la inseguridad por eso nosotros estamos preocupados como ciudadanos Para la comunidad algo que preocupa en el departamento de Arauca es el silencio de las autoridades civiles y militares Vemos que día a día la situación se recrudece la situación está grave pero también nos preocupa es el silencio de las autoridades las autoridades como tal parte del señor gobernador que es el jefe de la policía del departamento y las alcaldías que son los jefes de la policía en los municipios nosotros no vemos que ellos estén con un plan de alertas tempranas con un plan de choque con un plan que realmente nos pueda dar a los ciudadanos la seguridad le hacemos un llamado a los comandantes de las autoridades del ejército de la policía de la armada de todos los que tienen que ver para que los ciudadanos podamos vivir seguros nosotros de verdad con gran preocupación decimos esto y nosotros decimos como ciudadanos que nosotros contribuimos estamos trabajando también para asistir a capacitaciones para asistir a talleres a eventos donde podamos lograr la convivencia pero de verdad que nos preocupa muchísimo el problema de la inseguridad en Arauca la comunidad solo espera que se activen los planes de seguridad en los siete municipios del departamento de Arauca para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley el jueves se debatirá en plenaria en el consejo municipal el proyecto del superavi para su último debate según algunos concejales la presión de la comunidad obligó a la comisión primera a votar a favor con la aprobación del proyecto de superavi en la comisión primera se extraba el progreso del municipio de Arauca ahora se espera el proyecto en plenaria del consejo municipal para su debate por supuesto el día 25 de mayo por fin fue aprobado en comisión primera el superavi el cual fue muy bien sustentado a través de la ponente y de la misma administración el cual los concejales de los cinco integrantes cuatro fueron votos positivos y uno fue negativo por lo tanto ya pasa el segundo debate en plenaria para el día jueves 30 de mayo si Dios lo permite a las 9 de la mañana como está siempre previsto las sesiones ordinarias el presidente del consejo del municipio de Arauca Daniel Rodríguez aseguró que en la comisión primera el único voto negativo fue el del concejal Santiago Díaz el proyecto lo votó negativo el concejal Santiago Díaz el cual sigue teniendo algunas dudas y en plenaria dijo que iba a sustentar sus conveniencias que tiene dentro del proyecto para los concejales de Arauca los 58 mil millones de pesos del superavi es importante para la inversión en el municipio capital si claro es muy importante la aprobación de estos recursos ya que son 58 mil millones y estamos prácticamente al cierre de una administración que le falta mucho cumplir con el con el plan de desarrollo y de esto se trata estos recursos que vienen represado del año anterior para que le dé le dé la continuidad a estos proyectos que están prácticamente en el banco del proyecto esperando sus recursos la comunidad fue pieza clave para que la comisión primera aprobara el superavi el fin de semana es de agradecerle a todos los que hicieron partícipe en esos días de prácticamente depresión para que puede decir hacia esta comisión porque fue donde se quiso mostrar a la comisión de que si se podía seguir adelante con el proyecto y llevarlo pues prácticamente al segundo debate en la plenaria el jueves 30 de mayo del presente año se debatirá en plenaria el consejo municipal de Arauca el proyecto del superavi del municipio capital vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero la lupa araucana el 31 de mayo araucita se vise de gala para el concierto en homenaje a mamá al ser especial que nos dio la vida y juntos vamos a disfrutar en familia de la presentación especial de los artistas de yo me llamo Joan Sebastián hoy nos amaremos hoy navegaremos con el alma y Vicente Fernández quienes llegan con todos sus éxitos para una noche inolvidable y de la Voskits 2019 Valentina la princesita de las tarimas el concierto en homenaje a mamá es este 31 de mayo desde las 8 de la noche en el centro de integración ciudadana boletería en la sede de la caja desde 20 mil pesos por persona cupón limitado porque las fechas especiales las celebras junto a confiar en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco la empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida de vida aquí la política en la lupa Arauca llega el parrandón para el pueblo presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida final 2019 y junto a él Pipe Bueno Ciro Quiñones y los mejores exponentes de la música llanera Walter Silva Cholo Valderrama y Carlos Rico Parrandón para el pueblo Sábado 6 de julio Estadio Municipal de Arauca Puntos de venta Ice Gurt Rápido Misilio Mr. Beef Info y Palcos 311-457-4335 Parrandón para el pueblo Arauca 2019 Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Una fundación del baile de Joropo mendiga en las diferentes calles con el fin de recolectar recursos para representar al Departamento de Arauca en el Festival Internacional de la Cachama aún no han tenido apoyo de las administraciones departamental y municipal La Fundación Llaneros del municipio de Arauca realiza una teletona en diferentes sitios de la capital araucana con el fin de recolectar fondos para participar en el Festival Internacional de la Cachama Sucede que la administración municipal y la administración departamental desafortunadamente no nos han brindado el apoyo como deberían como deberían apoyar a la cultura ya que hay tanto recurso para nosotros los jóvenes como para la cultura araucana estamos en diferentes partes del municipio en parques en plazoletas de la asamblea haciendo recolecciones para poder participar en el Festival Internacional de la Cachama los días 30 de mayo 31 de mayo perdón 1 de junio y 2 de junio ya este fin de semana estamos a comienzo de este festival La delegación de esta fundación y que representa al departamento de Arauca son 30 bailadores de Joropo pero no reciben apoyo de los gobiernos Los que vamos a viajar somos 30 participantes de la fundación somos más de 50 personas más de 50 jóvenes que hacemos parte de esa fundación son 30 los que vamos a viajar para Puerto Gaitán Meta Este grupo de jóvenes y bailadores han tocado las puertas de la asesora de cultura departamental para que los apoye en este viaje pero la respuesta ha sido negativa Hemos tocado la puerta de la gobernación de la cultura departamental de la cultura municipal la señora Marisol Padilla la otra vez le tocamos la puerta y desafortunadamente en pocas palabras nos ignoró nos dio la espalda cosa que no debería hacerlo ya que ella debería apoyar de la cultura para eso está donde está La fundación también le envió un oficio a la oficina de cultura del municipio de Arauca pero aún no han tenido respuesta El municipio le enviamos cartas nos han dado respuesta esperamos que pues ya estamos a pocos días de viajar estamos a solo 3 días de hacer el viaje y pues esperamos que la casa perdón el municipio nos dé respuesta a la carta que le hemos enviado El grupo de Joropo que representará Arauca solo le falta 3 millones de pesos para el viaje Necesitamos bueno el recurso aproximado que tenemos que recoger son 6 millones de pesos debido a que los muchachos de la agrupación han hecho un árbol de trabajo en diferentes puntos de la ciudad tenemos el 50% ya recogido nos haría falta el 50% en lo cual ya estamos trabajando para ver si lo conseguimos Mientras tanto la asesora de cultura departamental Marisol Padilla sigue despilfarrando los recursos de la cultura en otras actividades Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos muy puntual mañana a las 6 y 30 de la tarde a través de todas nuestras redes sociales Feliz noche para todos La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana